El Instituto Tecnológico de California hizo un descubrimiento de un nuevo planeta, pero que por el momento no es visible. Mike Brown y Klaus Cantivati-John, astrónomos del instituto, describen a este planeta como un planeta helado más allá de la órbita de Plutón. Además, su descubrimiento no fue por observación directa, sino por el movimiento de los planetas enanos descubiertos recientemente y otros objetos que se hallan en el sistema exterior. Estos cuerpos enanos a su vez tienen órbitas que parecen estar influenciadas por la gravedad de un planeta más grande, o sea, el noveno planeta. De esa manera se descubrió este nuevo planeta. Este planeta podría tener entre 5 y 10 veces más masas que la Tierra, y podría ser entre 2 y 4 veces más grande que la Tierra incluso, siendo el quinto planeta más grande de nuestro sistema solar. Y se hallará, y se hallaría en teoría, 20 veces más lejos que el estado planeta del sistema solar, NEST-1. La distancia es tan grande que incluso los telescopios más potentes no pueden tomarlo, debido a la escasez de luz solar que se refleja en ese planeta. De confirmarse este impresionante hallazgo, habla que en configurar nuevamente los modelos del sistema solar, como en su momento se hizo con Plutón cuando se pensaba todavía que era un planeta y que a través de distintas teorías, Plutón dejó de ser un planeta para descender a planeta enano. Pruevemente, estas son las descripciones de este nuevo planeta, que por ahora solamente es un descubrimiento que vale aclarar que no está confirmado, pero que en teoría ya está a punto de ser descubierto. Y que quizás en estos días habrá novedades con respecto a este noveno planeta. ¡Gracias por ver el video!